Hola que tal amigos de YouTube mi nombre es Yasmin Estrada por si no lo sabían los que ya me conocen pues ya saben que me llamo Yasmin y como pudieron haber visto por el título del video y por lo que tengo en mi cara y en mi cabeza y en todos lados en estos momentos pueden darse cuenta que este es un video tutorial de como maquillarse como chica gamer o como uvul girl o lo que sea este maquillaje yo sé que es un gran estereotipo lo sé porque sé que hay muchas gamers, mujeres, chicas gamers que no se ven como Belle Delphine yo sé yo sé yo sé que solamente es como la imagen que tal vez muchas quieren como quitar ese estereotipo del mundo de los videojuegos pero también está la otra parte que ama esa estética y que les encanta maquillarse así como que súper cute, kawaii, es como uvul y de hecho si buscas uvul girl en Pinterest siempre te van a salir como que imágenes así como que súper cute, pele rosa y todo eso entonces o sea hay de los dos lados o sea de las que les encanta seguir esa estética cute, kawaii, estetic y las que dicen no eso no me representa, no soy yo totalmente entonces este maquillaje es basado en todo aquello a lo que sí representa a todas esas que les encanta esa estética y que quieren ver se ve de esa forma a todas ellas es a las que está dirigido este video porque yo conozco personas, tengo amigas que hacen streams, que son gamers y todo eso y no se ven así entonces pues no, esto no los representa a ellas tal vez representa a otras, a otro sector pero pues igual eso es lo de menos así que espero que realmente vayan a disfrutar mucho de este video realmente quería aclarar eso desde el inicio porque cuando estaba viendo si hacía el video de esto o no pues varias amigas me dijeron como que ay si hazlo, se va a ver súper cute yo quiero que lo veas y así pero luego llegaron mis amigos patos, hombres a decirle que no wey, esto es un estereotipo no te maquilles así y yo estoy como que, o sea, no me había pensado en que pues sí, efectivamente es un estereotipo y sé que tienen razón pero pues están como del otro lado de mis amigas que dijeron si vea y hazlo de que, o sea, hay muchas personas a las que sí les gusta ese estereotipo entonces por eso quería aclarar eso desde el inicio esto va dirigido a todas aquellas a las que sí les gusta el estilo esta peluquita, ya sé, es un desastre es un desastre de peluca está hecha nudos ni siquiera es rosa es blanca es rubia la compré para un disfraz de Marilyn Monroe y pues la pinté de rosa con gis porque no hay presupuesto para comprar pelucas si tú quieres ser patrocinador de este canal de youtube no me queda mal una peluca rosa gracias se aceptan donaciones entonces, sí este maquillaje me inspiré mucho en una tiktoker que se llama Hanna no sé si la han visto porque siempre me salen en tiktoks como videos de chicas gamers o ubu girls que me dan mucha risa porque es como de que hola ay sí mucho gusto gracias por entrar a mi stream y están así como que hablando súper cute ¿no? este y siempre traen como que la peluca rosita o si no es rosita pues algún otro color pastel y súper cute sí que guay pero con audífonos de orejitas los cuales no tengo porque son carísimos de parties pero sí entonces siempre me salen como que esos tiktoks y me sale también la tiktoker Hanna que tiene como que este estilo de maquillaje entonces me inspiré mucho como que en todos esos tiktoks que vi más las imágenes que les comento de Pinterest de ubu girls entonces sí espero que les guste muchísimo este video no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales que les dejo en esta parte sensual del video no olviden también suscribirse a mi canal donde estaré publicando todas las fotos de este maquillaje y pues entre otras cosas durante la semana entretenimiento les cuento cosas entonces sí espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar ok chicas como podrán ver pues ya tengo hecho lo que es lo de un ojo quise ir como adelantando para poder mostrarles como se iba a ver como pueden ver pues ahí es un delineado súper extravagante súper gigante que tal vez a muchas personas no se sientan cómodas usándolo pero pues creo que esto es como que lo que define esa estética también tiene como que las pestañitas aquí pintadas aquí abajo muy oscurecido aquí esto blanco como para hacer aparentar que el ojo es más grande y redondo saben y pues sale iluminador aquí sombra rosita ceja súper delgadita así como recta ni siquiera está así como que arqueada saben esto es como que lo más rectito posible y eso es en cuestión del ojo todavía no comienza con lo demás porque eso pues quiero mostrárselo después en cámara pero por mientras vamos a hacer primero lo que es el ojo para ya después proseguir con contorno de nariz la boca así como que grandecita y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante primero vamos a comenzar con el ojo entonces vamos a poner un poco de corrector en nuestro párpado móvil y aquí en la ojelita y lo vamos a exparcir con una esponjita preferentemente con la parte de la puntita porque con esto podemos llegar a más lugares y a mí me gusta que una vez que termino de ponerme el corrector en el párpado me gusta hacer la ceja en lo que se sienta el corrector y de una vez ir haciendo la ceja para saber hasta dónde vamos a poner nuestras sombras esta pues les menciono lo voy a hacer lo más recto posible principalmente de lo que es la línea de abajo esto aquí lo voy a hacer como que súper rectito claro puede tener curvatura al final esta también tiene curvatura pero no es tan pronunciada y con lo que va sobrando en la brocha lo voy cepillando hacia arriba y voy a procurar hacer esta ceja un poquito más larguita de lo que es mi ceja normalmente para que se vea así como que más estilizada saben así como que delgadita y larga y esto ya es opcional con un perfilador ustedes pueden pasarlo por las orillas de su ceja como para marcar más que esté recto pueden pasarlo como que por aquí arribita hasta donde quieren que llegue su ceja e igual aquí abajito hasta donde quieren que llegue su ceja y ya nada más vuelvo a cepillar como para quitar los pelitos que hayan caído siempre procuro tumbar los pelitos de aquí de la orilla porque siento que es lo que le quita lo recto saben esos pelitos de hasta el final son los que procuro quitar y así ya queda toda rectita nuestra ceja incluso pueden agarrar una brochita plana con un poco de corrector y nada más pasarlo como pues en las orillas para definir un poco mejor su ceja y así se ve nuestra cejecita ahora lo que vamos a hacer es que con una brochita difuminadora pero no tan grande o sea como un poquito más cerradita como esta brochita de aquí o sea pueden ver que es como aguadita para difuminar pero no está así como que con los pelitos totalmente abiertos como esta de aquí que está más dispersa esta está un poquito más pequeñita pero también es como difuminadora entonces con esta que es un poquito más pequeña voy a tomar un cafecito oscurito el de como este de aquí es un cafecito cálido diría yo porque este está muy oscuro y frío y raro como más tirándole al negro y este pues es un cafecito pues más clarito no como este tono de cafecitos de aquí como este pero pues si tiene su su colorcito oscurito y lo vamos a poner en la orilla exterior de nuestro ojo en la esquinita vamos a dar golpecitos llevándolo aquí a la orilla haciendo como un piquito y pueden ver porque se está haciendo como un triangulito así nuestra rayita y también lo llevamos aquí abajo de las pestañas e incluso con lo que va sobrando lo vamos metiendo un poco en movimientos circulares que pase por la cuenca por el párpado móvil pero no lo vamos a llevar más allá de la mitad pues ahí que se quede y aquí abajo lo difuminamos también aunque esto si va a ir hasta acá adentro el de abajo el de arriba no nada más el de abajo y ahora si tomamos la brocha difuminadora que les mencioné que era un poquito más abiertita y con eso vamos a difuminar y quitar todos los excesos si se dan cuenta si se ve como que muy oscuro y eso que no tomamos el café más oscuro que les mencioné que estaba casi casi tirándole al negro así que si es un colorcito cafecito medio oscurito como que medio hay que tratarlo con cuidado con cariño y con amor ahora con una brochita un poquito más densa y planita que sea para depositar color como esta de aquí que como pueden ver es medio planita no es tan difuminadora es un poco más rígida vamos a tomar un color rosita pero si súper clarito esta rosita que tenemos en este ojo así como que casi casi se pierde como que con el tono de la piel es este rosita de aquí es un rosita palo súper clarito y eso lo vamos a poner en toda esta parte de aquí y también abajo en todo el inicio de nuestro párpado móvil y lo vamos arrastrando a que se mezcle con el cafecito que acabamos de poner creo que se note bastante que no se pierda esta rosita que no por ser un rosita así súper pálido se pierda así que vamos a poner en bastante cantidad y ponemos también en la parte de abajito y ahora voy a poner un poco de delineador blanco voy a usar este que es como en el lapicito no es lapicito como que a este le puedes sacar un poquito este es de LA Colors en el color blanco vamos a poner en nuestra línea de agua y un poquito en la línea de las pestañas solamente en la parte final de nuestro ojo no en todo el ojo vamos a poner aquí esta es la línea de las pestañas vamos a poner aquí esto pues si era para poner un poco de delineado blanco en la línea de las pestañas como para saber más o menos donde queremos aclarar y ahora con el delineador líquido blanco de Yuya vamos a poner en esa misma zona un poquito más más pegado a lo que es la línea de agua para que no se vea tan grueso todo esto con cuidado y en la línea de agua y aquí lo voy a sacar un poquito y lo voy a hacer recto recto ¿qué me dirían si les dijera que me acabo de pintar el ojo pero el ojo mi globo ocular que gracioso ya que tenemos ese delineado blanco ahora sí vamos a hacer nuestro delineado negro grandote como el de este lado y vamos a hacerlo como aquí encimita de donde pusimos esto blanco lo vamos a hacer rectito rectito apuntando hacia abajo ahora por debajo de lo blanco como que le sacamos la vuelta vamos a hacer un poquito más largo este delineado principal ya ahí creo que ya metimos lo necesario de negro y ahora vamos a hacer como que las pestañitas inferiores aquí esperamos a que se seque un poquito nuestro delineado porque vamos a poner un poquito más de sombra para seguir oscureciendo porque como pueden ver está muchísimo más negro y oscurita esta parte del delineado que esta parte de aquí entonces ya sea a ustedes que les guste así como que se note un poquito más definido las pestañitas o si aquí se nota más o les gusta que se vea como que más oscurito como aquí eso ya es como preferencia de cada quien yo lo que voy a hacer es que voy a tomar esta brochita de aquí es como una brochita igual densa planita para depositar color y voy a tomar el color negro de James Charles pueden usar el negro que quieran y voy a dar como pequeños golpecitos aquí abajito un poquito aquí arriba y solamente paso una brocha difuminadora para que se mezcle bien esto y yo prefiero volver a poner un poquito más de sombra rosa para que se note más como ese contraste de todo lo que acabamos de hacer y que se siga viendo rosita así como que pinky cute y ahora vamos a poner iluminador en esta parte de aquí incluyendo como aquí adentro yo voy a tomar la paleta de sombras de Stone Vibes de Urban Decay y voy a tomar la sombra Opal Aura que es esta de aquí como brillosita como pueden ver se ve medio azulita aquí en la paleta pero ya al momento de ponerla no se ve tan pues como tan azul o sea se ve como esta que está aquí tiene como que varios colorcitos tiene azul pero también tiene rosa entonces tiene ese tono frío que estoy buscando y me gusta estos brillitos porque no es como una sombra brillosa saben o sea no es una sombra que se va a ver polvosa como gis solamente un gis que brilla sino que ay me voy a pintar el ojo sino que se va a ver así como que las partículas de brillo y a mí me gusta eso que se vean las partículas de brillo no me gusta que se vea polvoso entonces por eso me gusta aplicar esta clase de iluminadores voy a tomar máscara de pestañas para ponerlo en las pestañas de abajo y en las de arriba para que se termine de tapar lo que hicimos con el delineador blanco pero tampoco voy a poner como que tanto específicamente en las de arriba en las de abajo sí sí voy a poner más pero en las de arriba no tanto porque quiero poner pestaña postiza y ahora lo que vamos a hacer será la cara vamos a hacernos nuestra base para la base del día de hoy quiero usar una ligerita clarita entonces voy a usar la True Portrait de KBD Beauty esta como saben es una base que se tiene que agitar de hecho ya tengo un video explicándoles acerca de de esta base y como funciona y como ya ven pues es muy liquidita y se aplica pues directamente con los dedos entonces siento que es una base muy sencilla de aplicarlos y la exparcimos por nuestra carita me encanta porque siento que se ve como que muy naturalita saben y ya que tengo esto hecho ahora me voy a hacer el contorno de la nariz esto lo voy a hacer como ya les he mencionado en mis más recientes videos que lo voy a hacer con la sombrita de las cejas y con una brochita angular no voy a tomar mucho para que se pueda mezclar fácilmente y si siento que que este subtono de sombra el de las cejitas como que combina más con mi subtono de piel entonces por eso lo hago con esto y no con un contorno de verdad porque tengo el hula bronzer pues ya lo han visto en otros videos pero siento que se ve muy cálido para mi tono de piel y como sigue fresca la base pues ahí con los mismos dedos la difuminamos todo esto nada más que paso un poquito la esponjita aquí a los lados y si ya se ve toda pinta así con que cute nuestra naricita y ahora vamos a ponernos blush rubor así pero en cantidades industriales principalmente como que en esta zona de aquí y un poquito aquí para vernos más cute voy a usar mi rubor que está machacadísimo destrozadísimo y que ya no tiene ganas de vivir que es este de aquí como pueden ver está hecho pedazos que voy a tomar este con una brochita como esta de aquí amplia para ponerla aquí en estas partes le voy a darle por los golpecitos aquí al robot para que no se despedace quitamos excesos y voy a comenzar aplicándolo de aquí un poquito hacia arriba hacia la ceja y lo vamos bajando un poquito un poquito un poquito bajamos y ya que aplicamos en esas partes de ahí ahora voy a tomar otro poquito más y lo voy a poner aquí en medio y así se ven ya nuestra cara con nuestro ruborcito y los ojos ahora solamente faltan los labios y las pestañas fustizas para labios quiero un color así como que nude pero rosita ajá entonces voy a usar este labialcito de aquí que es de Mary Kate creo tiene muy poquito ya tiene mucho tiempo así de que esto es ya lo único que le sale ya no tiene más y lo único que voy a hacer es que voy a sobresalir un poco esta partecita de arriba y de abajo y en las orillas voy a tratar de no pintar tanto para que se concentre el color en medio ok entonces sí así es como se ve ya nuestro labiecito como pueden ver aquí nada más como que le redondía en la parte de arriba porque lo mío como que tiene formita como de corazón entonces eso estorba un poquito con lo que queremos hacer parecer aquí nada más le paso pues el dedo por encima difuminando como que ese corazoncito para que se vea más redondeado y pues sí también como que más hacia arriba lo mismo en la parte de abajo con el dedo puedes difuminar el labial pero si ya lo quieres un poquito más perfeccionado pues agarras una brochita con corrector lo pasas por las orillas y pues limpias todo lo que quieras tengas que limpiar y ustedes por elección propia pueden o sea pueden dibujarse como tipo pequitas o sea sí no o sea tomamos una como brochita en puntita y tomamos un cafecito así como que no pigmente tanto yo voy a usar las cejas otra vez y nada más voy a dar como que ajá golpecitos le paso la esponjita por encima para que no se quede así como que tan marcado esto que acabamos de poner ahora les voy a mostrar como me voy a poner las pestañas postizas esto es algo en lo que suelo batallar un poquito pero pues igual se los voy a mostrar para que sea un poquito más sencilla la aplicación de las pestañas yo uso estas pinzitas que tienen como la forma de la pestaña de J Lash de J Cut y este pegamento es un pegamento negro para que pues igual no se vea como blancuzco al momento de pegar la pestaña sino que se pueda perder con el delineado y se vea negro todo parejito esperamos a que se seque un poquito este pegamento es de Ardell y así se ve nuestra segunda pestañuca pero ahorita nos vemos como bill muñecas así como muñequitas de juguetito y pues sí voy a regresar a ponerme mi pelito y todo como que la estética de gamer o de Shika Ubu entonces ahorita regreso y sí amigos así es como se ve ya nuestro maquillaje terminado de Shika gamer de Ubu girl entonces sí o sea me puse a buscar como muchísimo en internet toda la estética como que de Ubu girl y todo eso entonces siempre me salían así como que pelo rosita yo sé que puede haber de muchísimos más colores incluso con su cabello natural como yo lo traía hace rato pero pero creo que es como más característico como más icónico el hecho de que traigan el cabello rosa saben o sea como que todo rosita las teclas con los que juegan rositas o difundos rositas con orejas de gato los colores no tengo porque aparte que son muy difíciles de conseguir son un poco caros entonces no no los tengo estos son de mi papá entonces digamos que mi papá es patrocinador de este video entonces recuerden que esto es solamente un estereotipo que considero pues característico tal vez o sea todo sigue siendo un estereotipo o sea obviamente no todas las chicas gamers se van a ver así yo tengo claro que que o sea es como solamente la imagen que muchos creen que que así es como se ven ¿no? por ejemplo yo tengo una amiga que es streamer su canal es jenny lee la pueden buscar de hecho se los voy a dejar por aquí como para que vayan y la busquen en su canal es streamer y ella no se ve así como me veo yo para nada para nada que se ve así este y ella es gamer hace sus streams y todo eso es súper buena onda les recomiendo súper entretenidos sus videos pero no se ve como yo me veo en estos momentos conozco también pues muchas otras que pues ajá tienen su tal vez también tengan cabello de colores tal vez pero pues no precisamente rosa o sea pueden ser yo como lo traigo morado a veces lo traigo gris lo traigo rojo que es el que más reciente que traigo ahorita pero pues esto es como les menciono un estereotipo no es algo de verdad es un mero entretenimiento así que sí espero que les haya gustado este video que realmente les haya gustado este maquillaje si a ustedes les encanta ser esa gamer girl pero con esta estética así como que súper cute kawaii ubu pues siéntanse libres de hacer su recreación y de que lo publiquen en redes sociales me etiqueten así como que ay me encantó el maquillaje que existe en Chicago Gamer y yo ojo gracias y ya pues así lo vemos todos juntos y bravo bravo que bonito todo entonces sí espero que les haya gustado mucho este video no olviden que pueden suscribirse a mi canal y seguirme en todas las redes sociales que les dejo al inicio del video y en esta parte sensual de aquí y para que yo sepa que se quedaron hasta el final publiquen el emoji de estrellita fugaz para que yo sepa quiénes son los que realmente se quedan y ven el video completo muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y hasta la próxima y y e e e